Les guardo fotos de la playa por cómo está todo allá O sea, ok, voy a ir a la playa y de paso Ah, pero si digo esto, quizá me doxeo No, no, mejor, igual les digo Le mando fotos, oye Le mando fotos Pero bueno, en las noches Dale foto de bikini No sé, no sé Bueno, a ver, así Si puedo, le... Me pongo una... Saco copia de impresión de mi cara de youtuber Me la pongo como hojita en la cara y me tomo una selfie Oye, voy a ir a la playa Ahí está Ahora sí Buenas noches, un abrazo, un beso Los quiero mucho Y los dejo con Anthony Pero de verdad sí hemos estado creciendo un montón La media que tenía de 600 ha subido a 800 para 900 Y me parece un montón, de verdad Muchas gracias, chicos Buenas noches Acompañarme el día de hoy Muchas gracias de verdad A Globo AM por la red, de verdad Igual de todas maneras también Con apoyo de amigos También es muy bonito ofrecer Así que muchas gracias Un besazo Gracias por apoyarme también Oh my god, no puedo creerlo También También gracias a Ibai por el apoyo ¿Qué decía? No me hizo acordar a lo de Globo Lo que me dijo Le dije Ya es muy tarde como para que me invite Y me dijo Sí Ya invitamos a Ibai ¿Qué le pasaba? Vengan así Buenas noches Que descansen ¡Pisazos! Buenas noches Díganle a Anthony de mi parte Que Llegaron las papitas Y ahora nos A ver, pueden ponerle así que Llegaron los cachet No, mentira Pero eso es lo que ponen ustedes Igual de todas maneras Son así Aún así Hay que empezar Pero Si no va Buenas noches ¡Ay! Ya los veo el día hasta el lunes, chicos Pero el lunes traigo jueguitos Jueguitos nuevos para jugar, ¿vale? Cositas nuevas que pueda jugar así Gracias por la Rey Muchas gracias, Minky Gracias por la Rey de 3 millones Nos quiere un montón A su madre Gracias por la Rey Buenas noches, chicos Gracias por ser parte de mi vida Un besazo Bye, bye Bye, bye No ¿Quién diría que esa Esa chica que algún día dijo Quiero ser Quiero ser youtuber Voy a crearme un canal Que se llama igual que una papa Porque me dio hambre Ahora sería papitas De loco, ¿no? Buenas noches, chicos Adiós Adiós